Pues acaba de acabar la presentación de la carrera 10K que se celebrará el próximo 7 de mayo en Alcañiz y tenemos con nosotros a Luis Lizana del Club Tragameñas que nos va a explicar un poquito cómo va a ser el fin de semana un fin de semana intenso en el que los corredores además de la carrera van a poder disfrutar de otras actividades Sí, un poco como lo he definido antes, pues parecía que este año sería el año de la resaca tras lo que fue el Marenakmunt del Campeonato de España pero bueno, hemos sido capaces de dotar a la 10K de un programa yo creo que ahora mismo pocas carreras pueden a nivel nacional y regional presumir de tener asociado un programa como el nuestro a la 10K Por ejemplo, el sábado habrá una charla de Isabel Macías ¿Podrías comentar un poquito qué va a tratar en esa charla? A lo mejor con los corredores, has hablado antes que está abierta, digamos, porque va a tratar temas de, por ejemplo, carreras de niños, infantiles a lo mejor un poquito de, bueno, carreras escolares, has comentado luego también para gente que se está iniciando en el mundo del running y también un poco supongo que para profesionales Sí, a ver, la charla tampoco la tenemos muy clara y muy definida pero sí que los datos son muy elocuentes Isabel Macías es la representante del sector femenino en la Federación Española de Atletismo Es vocal del sector femenino Por otra parte, ha sido y aún es tan activo como corredora en élite Os recuerdo que tiene una medalla en un campeonato de Europa de 1500 y luego aparte trabaja con los niños en una escuela deportiva que ya tiene en Zaragoza Entonces, en torno a ello va a girar cualquiera de los tres puntos seguro que va a tocar en la charla que nos dé el sábado a las 8 y cuarto en el Liceo Y luego el domingo después de la carrera también tendrá lugar la carrera solidaria que patrocina Caja Rural de Teruel que tendrá un kilómetro de distancia Has comentado antes que iban a ir los beneficios de la carrera Van a ir a una asociación que se llama Malawi ¿Era Malawi? Sí, Malawi Pro Salud ¿Y qué es lo que, bueno, qué trabajo real? Es una asociación que está formada por sanitarios de todo Aragón Se pusieron en contacto con nosotros y en la página, por ejemplo, en nuestra página 10kalcañiz.es Tenemos un pequeño YouTube donde lo explica Hacen proyectos en todo África y realizan diferentes acciones Educación, sanidad, etc. En nuestra página o investigando un poco en la asociación Malawi Pro Salud Podemos encontrar enseguida lo que realizan Y luego, respecto, te vuelvo a preguntar lo que te he dicho antes en la rueda de prensa Pero el hecho de que las pistas de Alcañiz sean homologadas Que se puedan inaugurar Es una gran noticia para el Club Tragamillas Por el hecho de que solo Andorra y Alcañiz van a tener este tipo de pistas Y vais a poder albergar, pues para la cantera y también para atletas ya un poquito más mayores Pues competiciones ya a nivel un poquito más profesional Pueden conseguir sus marcas, se puedan hacer campeonatos nacionales Sí, a ver, fue el fin desde un principio que se persiguió O sea, tener unas instalaciones con un tartán, con un suelo Una equipación a la altura Pero por supuesto queda en sacos rotos Y esa instalación no está homologada La estar homologada nos permite ya aquí albergar campeonatos de todo tipo Y que sobre todo cada marca que se realice aquí Mediante un control de jueces tanto de la Federación Española como Aragonesa Quede registrada en un ranking y sirva para realizar unas mínimas Que permitan participar en un campeonato de España O quien sabe, o en un campeonato de Europa El informeéntico de Guadalajara ¡Ckechí! ¡Gracias! ¡Buen 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 ¡Buen